La skin de Blasco es de autista, ¿eh? Ese caballero es de autista Es la primera skin del pase, güey Pero parece de autista, pero míralo Es como el típico juguete este Que está en rebaja en la tienda de juguetes Como que cuesta 15 dólares Pero está rebajado a 9.99 Y tu padre te lo pilla y todo duro Y te lo da, entonces lo utilizas como para que sea papeado Por tus otros juguetes, en tu lore interno de juguetes ¿Sabes? Oye, me estoy viendo proyección ahí, ¿qué onda? Sí, sí, sí Mira Sí, sí, sí Recuerdo que uno de esos caballeritos era rojo Era parecido a este, pero rojo 9.99 me costó en el Toy Sarac Que era una tienda de juguetes Lo utilicé como villano durante 3 meses Estaba rotísimo Estaba rotísimo No, está bien, está bien, está bien Me alegra que mi gente recuerde El caballero que compran por 9 euros De su sala ¡Nueve!